Qué sinvergüenza. Bueno, vamos a ver. Hablando de comida, ¿a ti te gusta el queso? Sí. ¿Eres ratón? Es que nunca me han preguntado eso. Ahora lo tengo que reflexionar yo en casa. ¿Eres ratón? ¿Qué pasa? ¿Que yo hago preguntas raras a lo mejor o qué? Es que a mí me han dicho, eres gilipollas. Bueno, eso sí, pero eres ratón. Son preguntas a lo mejor un poco difíciles de entender, pero ¿eres ratón? Sí. No relacionas ratón-queso, ratón-queso. Ah, sí, soy ratón. ¿Eres ratón? Soy ratón. Vamos a ver a estos ratones. La tía Antonia, que nos va a contar qué tradición tiene esta profesión. ¿De cuándo viene esto? Esto viene de toda la vida. De toda la vida. ¿Qué virgen es? ¿Cómo se llama? La virgen del campo. La virgen del campo. Patrona de Extremadura. Patrona de Extremadura. Toma, claro, en Extremadura está a monte, parece. Hombre, claro. ¿De aquí de Alicera? Sí, de aquí de Alicera, aunque vivo en Cáceres. ¿Vivo en Cáceres? ¿Has venido a la fiesta? A la fiesta he venido. ¿Y nos ves, no? Sí, nos vemos a menudo. ¿Y qué te parece? Muy bien. ¿Te gusta? Hacéis muchas cosillas bonitas. ¿Divertidas? Divertidas. Hay veces que hasta los pájaros han cagado aquí. No me digas. ¿Usted entonces ha pujado a mí? No, no, yo no. ¿Usted no ha puja? No, no, yo tengo poco de dinero. No, como lo veía tan elegante. Eso es que me he vestido hoy con el traje de la boda cuando me casé. Todavía le dura. Lo tenía recogido en casa y digo, no, pues hoy va a salir a la fiesta. Hoy lo vamos a sacar a la luz. Hoy va a salir hecho un pigonero. No, yo lo que lo he visto así, digo, este hombre es pillonario o por lo menos. Millonario. De alta alcurnia. No, no, usted sabe, tío, cómo me veo para comprar un pan hoy para comer. Hombre, por favor. Y hoy la mujer que más ha echado fuera de casa, y hoy tendré que ir a comer allá abajo al sortidor. No me digas. La señora Claridad. Me he echado fuera de casa porque es un señor que no ha asistido a la misa. Y nada más que hablando en la puerta, yo con ganas de salir a darle una guanta como un cheval. Hombre, como debe seguir. Y yo he sentido arcura de decir la misa. No me ha encontrado en toda la calle de la procesión. Y ahora viene a arrimarse a mí y le digo, de esto nada, vete con otra que yo ya he encontrado. Y yo no le he mirado la oreja a la mujer porque me tiene ya cansado. Para ver cómo son las mujeres, ¿eh? Las mujeres son de todas las maneras, la hay, la hay, fea, bonita, pero esta no sabemos cómo será. La mujer y la tentación del enemigo, que le buscan a los hombres lo que tienen escondido. ¡Olé, olé, olé! Muy bien dicho. Esta se pasa un peli, ¿eh? Pues somos del Francisco Dorellana de Animación Sociocultural. Y estáis animando la fiesta, ¿no? Sí, nos han contratado los dos de Quesos y Bores y estamos aquí animando un poquito. ¿Y queso? ¿Coméis vosotras queso? Hombre, por supuesto, estamos ricos. Bastante. ¿Tú eres ratón? Sí, yo soy un roedor, yo soy un pequeño roedor. Y bueno, ¿de qué vais cada uno? ¿De qué vais? ¿De diferentes...? Claro, de diferentes personajes de cuentos. De princesa, brujas, hadas, príncipes. ¡Pirata! ¡Pirata, pirata! ¿Tú eres pirata del Caribe, no? ¡Pirata del Caribe! ¿Dejad la cosa hoy animar? Sí. Bastante animar, sí, lo intentamos. Lo intentáis, ¿no? A ver, hacernos algo que lo vean nuestros telespectadores. A ver, aquí. ¿La carna de Chuchuá otra vez? Alguna cosa, algún baile o algo, ¿eh? Una, dos, tres. En la historia de una poca chuchuá, chuchuá, de una poca marisol, chuchuá, chuchuá, la trajeron desde el polo hasta España en avión, bombón, 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 chuchuá, chuchuá. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el queso que más le ha gustado? Pues la torta del casarme, la tortita, está riquísima. Yo soy, vengo de Cataluña, ¿eh? Ah, viene de Cataluña expresamente aquí a... Aquí a la feria del queso. Y después también hay un queso francisco muy, también... Muy apetecible. Pero bueno, está muy bueno. El queso, el chorizo, el jamón aquí, aquí en Extremadura. Y luego, luego digo yo, después de que le ha dicho el médico que tiene usted el colesterol alto, ¿cómo se atreve? El colesterol no lo tengo alto entre nosotros. Lo que tengo bajo es alguna otra cosita, pero el colesterol... Bueno, pero para eso está la pastilla azul, está tan maravillosa. Dios, es... Es verdad, es verdad. Buscando el queso más rico, ¿lo encuentras? ¿Qué es lo que estás divisando con los anteojos? Quiero verlo. La torre. La torre, las cigüeñas, ¿no? Están comiendo queso. Están comiendo... No te extrañes, porque estas cigüeñas ya hoy en día se lo comen todo, ¿eh? La torre que vienen, ¿eh? A probar el queso. ¡Espresame! Sí, es que esta feria ya... Es una feria súper internacional. Exactamente. Este caballero con la chaqueta y el sombrero puesto. A ver, vamos a ver. Ha venido usted. Imagínate primero. Pero dejarlo un rato, hombre. Sí, pero a ver que le va a casar así. No le dejan, esto es increíble. ¡Vagatela! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Que esto es algo serio, ¿eh? Bueno, ¿de dónde...? ¡Una de mi mujer y mis hijos! ¿De dónde vienen ustedes, Javier? De Madrid. De Madrid, olé. De Madrid al cielo. Y ha venido expresamente aquí a comer queso. He venido a comer... Pero, a comer lo que sea. A comer lo que sea. Porque a mi mujer la dejó con mi suena, que está malita en la cama. O sea, viene usted con todas las ventanas abiertas. Lo que pasa es que me trae mis amigos y son muchos. Voy a repartir un poco. Eso es lo malo, es lo malo. Lo que viene, trae usted mucha leña. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Esa es la cámara. A ver, la cámara siguiente es esa. Vale. Bueno, que te vemos muy abrigado. ¿Qué es lo que te pasa? Está enfermo. Que me da miedo la gripe esa canina que hay. La gripe canina. Bueno, ¿qué es el queso que más te ha gustado? Uno así, triangulado. Tú por los nombres nada, ¿no? No. El pezón siempre, el pezón siempre. Me gusta. La teta. Joder. Si vamos a descubrirlo, vamos a descubrirlo. Luego la cervecita de aquí de Estremeña, ¿qué tal está? El queso no me gusta mucho. Soy una persona que lo pruebo un poquito y tal. Hablándose. Espera, voy a sacar. Tú no eres de comer. No. A la prueba me remito. Es que está un poco dejado. Está un poco dejado. Oye, si está llorando. Pero tú que vende, tapa. No, yo no vendo tapa, yo vengo a comer, ¿no? Ah, ¿tú vienes a comer? A llenarla, tú verás. Pero, ¿dónde lo echas? Tú, pues si te lo digo. Por lo fino que está. Es que hace 90 dominales y no sé cuántas flexiones. Y 60 flexiones. Toda la mañana. No, pero eso es mentira. Eso te lo ha dicho a ti para... No, es que no puedo. No, es que no puedo. No, es que la cerveza hay que bajar la barriga, hombre. No, vamos a comprobar que este caballero hace ahora mismo 90 dominales aquí mismo. Pues ya la he hecho esta mañana, me la he hecho esta mañana. Ahora mismo no puedo. Oye, ¿y dónde vas con el aparato este? Este, mira, le hemos puesto aquí una melodía que mira. Es Arterno, es Arterno. Arterno. ¡Se te va la cola! ¡Se te va la cola! Bueno, Lía, me he enterado que te llaman el pistacho. Sí. No sé por qué. Por la raja que llevan los pistachos esas. Pero tengo el culo muy abierto. ¿Sí? No, no. A ver, yo ahora estoy de dieta. Ah, ya decía yo que te notabas más ligero de aquí. Más ligero. Tenías menos cocoches y eso. Sí. ¿Y qué dieta estás haciendo? La dieta del pistacho. ¿La dieta del pistacho? Yo los recreos, sí, pero es que nos mentía mucha gente, me llaman y me dicen esas cosas que cuentas, mentiras. No, 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 no. Aquí no se cuenta ninguna mentira, señores y señores. Todo realidad y verdad. Eres ratón. Venga. Que me llaman el pistacho porque yo por los recreos me llevo una barrita. Que viene pistacho, fibra, no sé cuándo. No ha habido clase que no me he tenido que levantar y al servicio. Eres un poco raro. Bueno. Que te llevas una barrita de pistacho. Una barrita de pistacho. De esta de... Dietética. De esta dietética que viene todo ahí comprimido. Caducar. Dicen que caducar, pues el estómago lo pasa mal, se abre y expulsa. Pero vamos a decirle a tu madre que las hay baratas ya. No, no, no. A ti te gustan caducar. Y con pistacho. Y con pistacho. Y para beber, pues... Para beber dos litros de agua, pues después de meterte la barrita esa... Y está bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí, es como una adicción. Yo conozco a una señora... Esa es tu extraña adicción, ¿eh? Y yo conozco a una señora que la extraña adicción es comer estiércol. ¿Qué me dices? Sí, sí. Pero qué mierda es esa. ¿Pero qué me están contando? Una mujer que come estiércol. Curioso. Pero más curioso es lo tuyo. Pistacho. Pistacho. Yo no sé si... A lo mejor te molesta que te lo digas. Pero eres un poco hul. Te estás poniendo un poco verde. ¿Un poco verde? Verde, verde. De los pistachos. El pistacho es lo que tiene. El pistacho te hace verde. ¿Anda concha? Y el queso te hace ratón, ¿no? ¿Y el queso? ¿Y los dos guas qué te hacen? Los dos guas te hacen un agujero en el estómago tremendo. Claro. Es que te lo tengo que enseñar todo, ¿eh? Es que... Aprende una de cosas. Tú ahora mismo.